Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society, soy Tanoka y esto es Assassin's Creed Valhalla. Estamos justo donde lo dejamos en el último vídeo, aquí en nuestra población que ha ido creciendo poquito a poco y en la cual empiezan a aparecernos en misiones secundarias. Entre ellas, por ejemplo, esa de ahí arriba, que es ayudar a nuestra amiga la cazadora a encontrar a su hermano que parece ser que se ha puesto en problemas. Así que vamos a ayudarla y luego nos lanzaremos de cabeza por la siguiente misión que es... Bueno, venir a hablar con los asesinos a ver qué nos cuentan. Por supuesto. Venga, pues vámonos para allá. ¿Te sigo? ¿Sí? ¿O me sigues tú? ¿O cómo va esto? Esto es para allá, ¿no? Vamos a ver qué pasa si pido el caballo. ¿Vendrás tú también a caballo o...? Sí, perfecto. Pues venga, vámonos. Vale, se lo toma con un poco de calma. El caballo también os lo digo. O sea, por mucho que le esté espoleando, parece que tenga mucha prisa. Me he metido por donde no tocaba, pero no pasa nada. No pasa nada. Nuestro caballo ya sabe nadar y cruzar riachuelos. Sigamos sus pasos. Con suerte no habrá cometido ninguna estupidez. Venga, ¿suele actuar así a menudo? Jamás. Por eso me preocupa su ausencia. Ya te conté cómo lo encontramos, ¿verdad? Sí. Un venado blanco te condujo hasta un bebé en el bosque. Fue el destino. Desde luego. Fue como si su protector nos lo legara. Nos fue encomendado como un bebé entre los juncos. A ver en qué problema nos mete ahora el amigo, ¿eh? No era muy competente cazando. Esto lo descubrimos cuando construimos la caseta de donde viven. Y, en fin. No nos extrañe que se haya metido en algún lío con mis guardias o algo por el estilo. Tal vez se quedara en algún lugar cercano. Y habrá dejado algún rastro. Vale. ¿Dónde está esto? Vamos a desmontar. ¿Estará esto por aquí? Espérate, ¿no? Aquí hay... Ya lo había visto yo con mis ojos de mago. Del mundo. Venga, vamos a mirar. Aunque yo creo que, como os digo, aquí ya he venido anteriormente. Cuidado, Petra. Mira qué ojos. A esta bestia le ocurre algo extraño. ¡Oh, ya! Perdón, perdón, perdón. No había visto al bicho. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué olor más intenso! Es extraño y embriagado. No lo reconozco. Su acritud me resulta familiar. Aunque no sé por qué. No huele a muerte. Es casi... Agradable. Es la ropa de guanas. Los pantalones están mojados. Se habrá miedo encima. Vale. No sé si podemos hacer alguna cosa como apagar ese fuego o alguna cosa por el estilo. Alguien sufrió una herida. De cuchillo, creo. Está cocinando setas que no debe, creo yo. Mmm. Wallace ha estado aquí. Parece que cocinó algo. ¡Dios mío, Eivor! ¡Eivor! ¡Ven por aquí! ¿Qué has encontrado? Voy, voy, voy. Es que hay cosas y cuando hay cosas, ya sabéis. Lo he visto, Eivor. Está cerca. ¿Wallace? Vamos de setas hasta las orejas. ¿Estás segura? Tía, corre mucho esta tía, ¿eh? La vamos a perder. ¿Estás metido en la casa? Petra, ¿dónde estás? ¿Qué locura es esta? Eivor, estoy aquí. ¡Ven! ¿Petra? ¿Hola? Que Mimir me guíe. Lo he perdido. El venado blanco. ¿Lo veis? Es el venado blanco. Ah, el venado. Él sabrá dónde ha ido. Cabrón, lo normal es hablar con un rumiante. Todo el mundo lo sabe. Lamento, lamento importunaros, señor. Eivor, me alegro de verte. ¿Sois el venado blanco que mencionó Petra? Por supuesto, ¿no lo ves? Tal vez podáis ayudarme. Petra ha desaparecido. Debo encontrarla antes de que se ponga el sol. No, no, Petra no ha desaparecido. Está cerca, muy cerca. Y te está aguardando. Sígueme. Sois el guardián de este lugar. ¿Le han puesto esa voz? ¿De aquí, entre las colinas y los valles de Mercia? No, ya sabes, vivo bien. ¿Cómo duermo, brinco? Nada me falta y gozo de cada momento. Es una vida decente. ¿Y qué hacéis aquí tú y Petra merodeando por el bosque? ¿Habéis venido a cazar? En cierto modo, sí. Buscamos a su hermano, Wallace. Ella lleva todo el día esperándolo. Ay, pobre. ¿Dónde puede estar Wallace? ¿A dónde, dónde estará? ¿Dónde está Petra? Temo haberla perdido. Hace un momento estaba aquí. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No puedo seguir aquí. Ahora no. Llevaos vuestra maldad al salón de Sutunger. Madre mía, ¿y esto? No, no, déjame. Déjame, que yo soy buena gente. ¿Qué habéis hecho, tonta? Uy, 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 un momento. Que esto es más jodido de lo que es, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, es que me están reventando estos gigantones. En fin, para nada amables. ¿Dónde, dónde, dónde? No te veo. No te veo. Tengo que saber la verdad. Tengo que saber dónde estás. No te veo. No te veo. No hace falta que interromes a esta carroña. Ah, sí. Perdón. Sígueme. Creo que ya sé dónde encontrar a Wallach. Menos mal. Ahí arriba. Su rastro va hacia allí. Petra, he conocido a tu viejo amigo. Me ha atado ardillas y cosas. Pero se esfumó ante mis ojos antes de encontrarte. ¿Recibiste su visita? Por un instante. Estábamos hablando cuando se desvaneció en el aire. Una pena. Su presencia era reconfortante. Ah, mira ahí. ¿Otra vez? ¿Pero por qué me haces eso? ¿Qué seider tan raro, Petra? ¿Dónde estás? ¿Petra? Que míralo el qué. ¿Qué ha visto? ¿Ha visto el venado? Ahí arriba había alguien de negro. ¿Lo veis? Ahí arriba. Sí. Joder, qué cosa más rara, ¿eh? Mola. La verdad es que mola. Venga, Eivor. Estoy aquí. Petra. ¿Cómo consigues hacer eso? No hago nada especial. Funciona con solo pensarlo. Es tan fácil como andar. Inténtalo. ¿Otra vez? Petra. ¿Cómo? Vaya viaje más chungo, eh, amigo. ¿Cómo puedo hacerlo yo, Petra? Eso, inténtalo. Muévete. Anda en línea recta. Vale, pues voy en línea recta. Oh, lo he hecho. Hostias. No, 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 no. Demasiado lejos. Nos haremos daño, amigo. Bueno. Alucinante. Lo has conseguido. Vaya viaje. Como Simin. Y sin un solo arañazo. Ahora vámonos. Wallace debería estar por ahí. Seguro que Wallace está aquí. No veo a nadie. Creo que sí. Pero podríamos preguntar a los conejos. Seguro que saben algo. Claro. Pues claro. Los conejos. Me está encantando este viaje. Vaya tela. A ver, hay conejos por aquí. Estoy buscando, eh. Mira, ahí hay uno. Aquí es donde nos atacaron los lobos. Eso es. Confió en que sus espíritus hayan encontrado la paz y que no despierten para hostigarnos. No. Los espíritus lupinos han despertado. Vale. Cada cosa que va diciendo. A ver si lo puedo transportar. Hay que matar a este lobo. Uf, uf, uf. Estoy sin vida, eh. La misión parece tonta, pero... El venado ha regresado. Pero me están reventando, eh. Uf. Ahí. ¿Lo ves? El venado blanco nos quiere llevar con Wadgar. Pero ese no es el venado blanco, ¿no? Sí. Lo veo. Y tanto. Ese no es un venado normal. Sigue al venado. Estoy sin vida, eh, amiga. O sea, tu viaje este flipante me está... Vale. Menos mal que sabían que esto iba a pasar. Nos han dejado aquí raciones de todo tipo. Vale. Un venado blanco. ¿Dónde está? No sé dónde está. Ah, coño. Si está la marca. A ver. Esto es una locura. Mi cerebro no puede asimilar esto. No, por favor. No desaparezcas todavía. Espera que encontremos a Wadgar. ¡No! ¡No! ¡No te vayas! Espera. Estamos en casa. Cerramos el círculo y no hay forma de demostrarlo. Míralo. Ah, entonces... ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es? Cerebro de musaraña. Te hemos estado buscando. Y aquí estoy. Descansado y listo para trabajar. Has tardado días. Traía a casa una carga muy pesada que terminó por retrasarme. De modo que acampé y cogí unas setas para hacerme una sopa. Pero eran unas setas algo raras que me pusieron muy nervioso. Me arranqué la ropa y desperté desnudo y magullado en el bosque. Volví a casa a Hurtadillas, como Dios me trajo al mundo. Me cogí algo de ropa. Ahora regresaba por mis cosas. Setas. Así que el venado era un ensueño. Puede que sí, pero no hagas chanza de los sueños. A menudo son de más valor que la vigilia. Puede que siga atontado por las setas, pero... Estoy muy a gusto. Ha sido divertido. Podríamos repetir algún día, pero sin las setas. Podríamos. Pero tendré que pedir permiso a los conejos antes. Muy bien, ahí el sentido del humor, ¿eh? Muy bien. Pues, eh... Hemos tenido nuestra primera cita romántica. ¿Es eso? ¿Hemos tenido la cita romántica? Por favor. Venga, vamos a coger hierro, que nos hace falta porque estoy un poco canino. Y yo creo que de ahí podríamos... No, nos abriríamos la cabeza, ¿no? Bueno. Podríamos probar. No, vamos a bajar por el camino normal. Y desde ahí nos iremos directamente a... A la siguiente misión que teníamos asignada, que era... Ir a hablar con los asesinos, que los tenemos esperando desde hace un montón. Y probablemente... Pues nos vayan dando misiones, que también nos vendrán. ¡Uh! ¡Tobogán! Emocionate un poco, Eivor. Por favor. ¿Cuántas veces vas a estar por un tobogán así... ¿Eh? Tan divertido como este. Venga, pues directos a los asesinos. Y volveremos a quedar con nuestra amiga la cazadora. Porque yo creo que las misiones que nos está dando son cuanto menos divertidas. Aquí abajo creo que está nuestra cascada. Sí, pero por aquí no podremos bajar, ¿no? Bueno. Pues sí. Sí que podremos. Venga. Venga. ¡Venga! ¿Qué dijo miedo? Muy bien. El atajo. Todo precioso. Estoy pensando en tu campamento, ¿eh? No me olvido, amiga. Caballo subía el caballo a tope. Salvo en temas de vida, que de momento no nos hace mucha falta. Así que ya estamos. Nos falta, pues esto. Venir a hablar aquí con los amigos. A ver qué se cuentan. Hostia, hemos perdido mogollón de vida haciendo el canero con los lobos y los tíos esos que pegaban, ¿eh? Es que en el fondo con que era un sueño tampoco me lo estaba tomando muy en serio. Entonces, hasta que me he dado cuenta ya que me estaban caneando bien y que ahí me podía quedar tirado. Aún nos queda comida por recuperar, pero bueno, vamos a hablar con el tipo a ver qué nos cuenta. ¿No se entraba por aquí? Será un lugar magnífico para trabajar, Eivor. Gracias. Si tu labor nos beneficia, me ocuparé de que pueda llevarla a cabo mientras vivas entre nosotros. Os beneficiará, ya que compartimos una causa y un enemigo. Han hundido las zarpas en el corazón de Inglaterra. Si los destruimos allá donde tienen más poder, te resultará mucho más fácil tejer alianzas. En Lunden operan sin impedimento alguno. Si logras erradicarlos, toda la ciudad estará en deuda contigo. Le haré saber tu idea a Randy. Quiero conocer su opinión. Bien. Pero antes, hay algo más que quiero compartir contigo. Un regalo. ¿Un regalo? No puedo mostrártelo aquí. ¿Querrías acompañarme? Por supuesto. Eso haré. Adelante. Hoy es mi día de acompañar gente a hacer cosas. ¿Qué me vas a regalar? ¿Eh? Es bonito. Huele bien. Siento que respiras con pesadez, Gizam. ¿Todavía te da problemas tu herida? Me temo que sí. Siento un dolor en el pecho para el que no tengo ningún remedio. Descansa, pues. Mientras tu mente siga estando aguzada, mejorarás. Por supuesto. Aunque no quiero disgustar a mi mentor. ¿De veras arriesgarías tu salud y tu vida para complacer a Basim? No lo comprendo. No espero que lo entiendas. Cuando llegamos, noté una sombra de sospecha en tus ojos. De duda. De recelo. ¿Es una pregunta? No. Solo una observación. ¿Te estás en condiciones de manejar este barco? Sí. No te preocupes. Tan solo me fatigan los esfuerzos prolongados. ¿Lo veis? La energía se me agota bastante rápido. Amigo. ¿Todo bien? Has ido a pescar, ¿no? Vale. Ya, este tío... Igual tiene energía poca, pero... Ese regalo que quieres darme. No te lo daré yo. Es un regalo que debes darte a ti mismo. Más acertijos. Siempre tan ameno. Te lo explicaré de otra manera. No es un regalo que se da ni se recibe. Es un modo de vida. Me quedo igual. Es algo más fácil de demostrar que de describir. Entonces esperaré. Perdona, la mofa. Lo que te ofrezco es un salto de fe. Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad. No es un arma para combatir a nuestros enemigos, sino un acto que fortalece nuestra determinación. Al igual que tu meditación, nos da una mente centrada, unas manos firmes y un corazón sin miedo. Y también nos ayuda a movernos, ya sea en el aire o entre las sombras. Lo llamas salto, pero estamos escalando una colina muy empinada. De nuevo, ahí está la sombra de la muerte. Ya falta poco. Ahí está nuestro destino. Sospecho que pretendes tirarme de este acantilado. ¿Me equivoco? Avísame cuando vayas a empujar. ¿Y estropearte la sorpresa? Para ejecutar con éxito el salto de fe, debes entregarte a algo mayor. ¿Los dioses? Debes entregarte a ti mismo. Abraza la esperanza de que la muerte no te llegará antes de tiempo. Créelo y no temerás a nada. Nuestra muerte ya está determinada, entrelazada con el tejido del mundo. Temerla sería un desperdicio de miedo y lágrimas. Bien, tu mente está lista para aprender esta lección. Vale, pues parece ser que vamos a realizar nuestro primer salto de fe propiamente dicho. Digamos, tal y como lo conocemos. Hasta ahora hemos estado dando saltitos, pero nos hemos tirado así a las bravas. ¿Sabéis? Solo nos faltaba taparnos la nariz y decir bomba antes de tirarnos. Ahora no, ahora vamos a hacer todo bien, bonito. Yo saltaré primero. A mi señal deberás seguirme. Confía en tu fe, en tu fuerza, y entonces volarás. ¿Quieres que salte? ¿Desde aquí? Sí. Si voy a volar, preferiría tener alas. Gracias por la lección, pero... Aguarda y observa. ¡Hizam! 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 Haz un salto de fe. Venga, va. ¡Hizam, no lo hagas! ¡Poco descerebrado! ¡Estás en...! Una caída perfecta. ¿Qué has sentido? No mentías. He sentido locura y vigor. He purgado mis miedos. Un regalo. Para mí mismo. Ahora lo comprendo. Gracias por enseñármelo. No hay de qué. Y gracias a ti, Eivor, por escucharme. Dices que este salto de fe es un rito sagrado. ¿Todos los ocultos deben superarlo? Hasta donde yo sé, así es. Es un rito de iniciación que se remonta a antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Acaso pretendes iniciarme? Lo intentaría si te viera dispuesto. Pero ese no es mi propósito en Inglaterra. Basim y yo venimos a por una presa mayor. La orden de los antiguos. Exacto. ¿Recuerdas el medallón que le arrebataste a Kiotve? Esa es su silencio. Son una plaga. Y esperamos desterrarla de este mundo. Como nosotros, actúan en secreto. Pero su meta es gobernar el mundo. No liberarnos de sus grilletes. La orden no es la única que ansía gobernar. Sigurd y yo buscamos lo mismo. Una tierra a la que llamar nuestra y el honor que trae consigo. No te compares con esa gente. La orden no tiene honor ni principios. No tienen humanidad. Y sin embargo, ocupan muchos de los tronos de Inglaterra. Si quieres pacificarla por la seguridad de tu clan... Entonces tal vez me interese ayudarte. Lo entiendo. Buscas alianzas. Quieres librar Inglaterra de su podredumbre. Compartimos esperanzas. Y una misma causa. Tal vez creas que esta tierra la gobiernan Jarls inofensivos y Zengs incompetentes. Pero observa bien y hallarás una amenaza mayor. La mano invisible de la orden es omnipresente. Lo moldea todo y emponzoña cada estrato de la sociedad. Desde humildes pescaderos hasta ricos mercaderes. Desde opulentos Zengs hasta reyes insercos. Vale. Poco a poco nos van abduciendo a la orden. Me ha encargado una tarea. Buscar a la orden de los antiguos en los rincones más oscuros de Inglaterra y eliminarlos. Si colaboramos para lograr ese fin, ambos saldremos ganando. Tú gozarás de más influencia en los reinos de Inglaterra. Y tú te llevarás unos cuantos medallones. Exacto. Deberías empezar en Lundead. Me han informado de que la orden pretende apoderarse de la ciudad. Hablaré con Ranby de este asunto. Y mientras estés allí, busca nuestro símbolo. Hace siglos, los ocultos construyeron guaridas por toda Inglaterra. Había seis, creo. Si los encuentras, regístralos en busca de documentos que lleven ese mismo símbolo. Me serán de gran ayuda en mis estudios. Eso haré. Gracias, Gitan, por todo esto. Orden de los Antiguos La Orden de los Antiguos es una sociedad secretaria de paganos que se han infiltrado en todos los estratos de la sociedad para difundir su visión dogmática del mundo. Para acabar con ellos, busca las pistas que hay repartidas por el mundo. Los fanáticos son mercenarios que ayudan a la orden a imponer sus decretos. Encuéntralos y elimínalos para obtener las pistas acerca de la identidad de los miembros de la orden. Desvelar y eliminar También puedes obtener pistas forjando alianzas, explorando Inglaterra y ayudando a quienes lo necesiten. Cuando encuentres todas las pistas relacionadas con un miembro, su identidad se revelará y podrás darle caza. Jerarquía de la orden. Los miembros de la orden siguen un sistema jerárquico. Asesina a palatinos y clérigos para obtener información sobre sus maeses, hasta que logres desvelar la identidad del gran maese de la orden. Genial. ¿Esto es gente que ya ha caído? Big Moon, sí. Guardián de la abundancia. Palatino Big Moon la punzada. La orden identificó a punzada como alguien que podía ejercer gran influencia y lo instaló en Cambridge, donde se ganó el favor de las figuras más ilustres. Contando con sus recursos, organizó un ejército capaz de expulsar a los daneses asentados y recuperar la tierra para sus aliados. Está derrotado. También matamos a Kiotel Cruel. Se encuentra en el campamento militar del Sajón de Uzbek, al otro lado del río, que hay al norte de la ciudad de Cambridge, en Cambridgeshire. Junta al hijo de Guntas, asesino de Tahali, del Talí. No, Talí, perdón. Se encuentra en el mercado del pueblo de Leicester, en Leicester. Y esta gente, pues no sabemos. Y estos son los tíos estos que hay andando por ahí, creo. A ver. Sí, ahí es. Inocencia ardiente, poder 90. Forbind sufrió unas quemaduras errores en un accidente durante el suñez. Y le aterra pensar que alguien puede ver su rostro desfigurado. Alivia su furia con arrebatos de violencia. Bueno, este tipo, pues, merodean por ahí. Son un poco jodidos, eh. Me he topado con uno, tuve que enfrentarme. Y la verdad es que me reventó en un momento. También es verdad que en ese momento creo que tenía poder 50 y él tiene 90. Bueno, me doblaba casi. Veremos cuando la cosa esté un poco mejor. Pistas encontradas, una de tres del Báculo y la Lira. La Lira pasa parte de su tiempo ojeando el mercado. Bueno, son cosas que iremos, pues eso, desvelando. Y ya está, no tiene más misterio. Bueno, pues hemos, como decía, abierto todo un mundo de posibilidades de destruir la orden. Y ya podemos ir a hablar con la jefa a ver qué nos cuenta. Bien. Dos puntos más de habilidad. Tenemos cuatro para repartir. Jerdín. No sé si... Nota de Haiden, pista sobre la orden, pista sobre la orden. Perfecto. No sé si la jefa tiene mucho que contarnos o no. Bueno, nosotros a ella, a ver qué tal. Enséñame el mapa de alianzas. No creo que haya mucho más por ahí, ¿no? Vale. Lunden. Pues yo creo que iremos por partes. Iremos primero por Lichesire. Y luego veremos qué nos cuentan sobre Lunden de momento. Y luego... Hidam me pidió que viajase a Lunden. ¿Qué sabes al respecto? Es una ciudad salvaje. Una que Halfdan, hijo de Ragnar, trató de conquistar hace años, pero que se resiste a ser tomada. Hidam sostiene que está dirigida por una secta misteriosa, la Orden de los Antiguos. Quería que averiguase quiénes eran y los matase. Si lo hago, podríamos ayudar a las buenas gentes de allí y ganarnos un aliado. Es tan caótica que merece la pena intentarlo. Accede por la puerta norte y empieza a preguntar. Vale, de momento no. De momento hemos dicho que iríamos por orden. Iremos más adelante hacia Lunden. He cambiado de idea. Vale, pues he cambiado de idea. Y ahora me quiero ir. Debo marcharme. Vale, iremos ya a Lunden. Bien, y lo que haremos ahora será, pues, esto de aquí, ¿qué era? ¿Nos quedaba alguien con quien hablar? Ah, no, esto será el Hidam, ¿no? ¿Qué tal? Y esa de ahí es nuestra amiga la vidente que necesita su casa. Vale, pues yo creo que por aquí lo tenemos todo ya. No nos queda mucho más que hacer. Quizá coger algunas flechas y largarnos a ver mundo. A buscar ópalos para esta gente de aquí. Podríamos intentar alguna de las misiones de los ópalos. Así las vemos. Por ejemplo, la primera de ellas. Vemos cuánto nos pagan, tal. Imagino que serán, bueno, ya he dicho, misiones de matar a gente. Pero, bueno, igual está bien. Esto, vale, el código James Vikingo, parte de la saga de Coronas Reyes, capítulo 1. Un antiguo James Vikingo, traicionado a los suyos y dado a la espalda a dioses. El código James Vikingo le reserva un castigo estricto. Matar al objetivo, un día, dos horas, veintinueve minutos. Pero había alguna, creo que acababa antes. Podríamos intentar alguna de esas. Que son más... Esto está dos horas, veintinueve minutos, contra tu informe de tal. Parte de la senda del Berserker, capítulo 1. Han capturado a un informador de la red de los Mil Ojos. Cuando metió a un acampamiento militar en busca de información. Arredale que recupere la situación. Necesito de ayuda antes de que revele información comprometedora. Y esto ya, poder ciento tal. Están ordenadas por poder. Porque si no, me voy a la facilinga, eh. Vale, vamos a esta. Es más fácil, me da igual. La quiero ver, no quiero complicarme la vida en exceso. Quiero ver de qué va el rollo, punto. Coño, está lejos esto, eh. Está lejos. Ahí arriba... Ahí arriba estamos en terreno un poco... Bueno, creo que no era muy complicado por ahí arriba. Lo que no sé es si tenemos ningún viaje rápido. Creo que no, eh. Creo que no. Y nos va a llevar más tiempo del que me gustaría dedicarnos a esto. No sé si me voy a ir a esto. O me voy a ir a hacer una misión de... De las que nos tocan. Tenemos pendiente también lo del Berserker. Tenemos esto de aquí, que es de qué nivel. Han capturado un informador. Creo que era nivel 55. Igual era nuestro mismo nivel, ¿no? Poder sugerido 55. Oye, pues igual podemos hacer esta. Es nuestro nivel. Nos va a costar un poquito más. Pero, bueno. Lo tenemos relativamente cerca. Lo que no quiero es pararme por aquí. Porque creo que sé lo que es esto. Y eso sí que me va a llevar tiempo. Es un combate largo. Y que seguramente no me salga bien a la primera. Y no quiero perder el tiempo ahí. Peleándome contra un tipo chungo. Es algo que me cuesta, ¿eh? O sea, el combate no se me da excesivamente bien. Entonces no quiero cagarla ahí metiéndome a pelear contra alguien. Y perder horas en ello. Para que, en total, luego os pone un resumen. Lo haré, ¿eh? Obviamente lo haré. Pero no ahora. Ahora quiero avanzar un poco en la trama. Aunque esto, propiamente dicho, tampoco son objetivos de trama. Las cosas como son. Vale, tiene que haber un sitio aquí en el que saltar, que no sea ese. Ya salté en esa dirección y no era la buena. Perfecto. ¿Habrá serpientes hoy aquí? ¿No? Vale. ¿Hacia dónde está esto? Está hacia ahí. Perfecto. Déjenme que haga una cosa. Vamos a quitar todas las marcas que tenemos. Porque hay una que se me queda bugueada ahí. Y poner esta. Ojo que tenemos un tipo de estos del casco, un informador, de esos, cerca por aquí. Cuidado por esta zona porque no es muy agradable. Ya lo veréis. Creo recordar, ¿eh? El bosque de Zepford. Vale. Como digo, hay que andarse con ojo porque nuestro amigo del casco me lo doy a por esta zona. Y son gente de nivel 90 y demás. Y yo hasta que no le supere 7000 a 1, casi que ni me vale la pena que lo intente. Vale. Este es el lugar en el que, como veis, hay buromillas y demás. Y si nos metemos, nos parte en la cara. Es que si no me quedara sin las provisiones y tal, pues igual lo intentaba. Pero... ¿Qué nos metemos? No, no, no. No tan oca, no. Venga, vamos a hacer una cosa. Si eso de ahí enfrente va suficientemente rápido, nos intentamos meter ahí a ver qué pasa. Que ya os digo lo que va a pasar. Pero bueno, lo podemos intentar. Pero vaya, que son combates así un poquito más especializados. Para gente que tenga un poco más de conocimiento de la vida. Y sea capaz de enfrentarse a alguien sin que le partan el ojal muy fuerte al primer minuto. Qué bonito, ¿no? Hostias, hostias. Espérate que no hay uno, eh. Espérate que no hay uno. Tienes punto débil, porque me interesa ahora mismo como el comer, porque no estás solo. Tiene amigos, el osito. ¡Uh! Bueno, si un oso de mira ya me hace eso, imaginaos el enfrentamiento contra... Yo qué sé qué. Hostias, que no me deja ni... No me deja ni probar, ¿eh? Vale, vamos a intentar una cosa. Esto era con el... Ah, no tengo el amigo. El lobo. No, no me deja llamar al lobo, eh. Joder con el oso, tío. La madre que lo parió. Maldito oso bastardo, pero no me lo esperaba para nada, un oso así de sopetón. Bueno, nos hemos quedado sin flechas. Había más osos por ahí enfrente, ¿eh? Así que cuidado. Me ha pillado por sorpresa, pero total. Vale, hay un oso peleándose contra un lobo. No sé cuál de los dos me preocupa. Bueno, sí que sé cuál de los dos me preocupa más. Pero me viene bien matarosos. Sí, me viene muy bien matarosos. Vale, vamos a hacer una cosa. ¡Atácale! Atácale, amigo lobo. Venga, que sí vamos a ver qué tal va esto. Joder. Vale, le eche pasta. Tengo que aprovechar el ataque este rápido. Ahí está. Así, cuando no me pillas por sorpresa, no eres tan machito, eh. Oye, el lobo, ¿qué ha pasado? ¿Ha atacado y se ha ido? Es como que no ha pasado nada, ¿no? Había un lobo. Lo he llamado, ha venido y se ha ido. No lo hemos visto mucho a nuestro amigo el lobo. Vale, creo que había un tercer oso. Míralo. Tercer oso. Me está enfrentando contra un lobo, pero no es el nuestro, ¿no? No. Me quedan flechas. Venga, a ver si me devuelves la carne que he perdido. Las flechas ya imposible. He perdido 27 millones de flechas. Bueno, pues nos tendremos que enfrentar sin flechas a nuestro enemigo. Y por aquí veo un lobo. Que también me dará cosas. Ya basta, eh. Esto es terreno de osos y lobos. No me voy a quedar más. Porque, en fin. Es que me voy a quedar sin nada aquí, peleándome con estos. Vale, este es el bosque de Threadford este, de las narices, que, en fin. Es como un sitio al que no te apetece mucho venir, porque siempre pasan cosas. Mira, un... Un ópalo. Iba a decir un ojal, me imagina. Es como un bosque así, sombrío. Y esta zona es restringida. Vamos a ver qué nos puede contar nuestro amigo. Préstame tus ojos. Vale, tenemos gente por aquí. Tenemos un cofre. Eso es mola. Y tenemos muy pocas flechas. Así que yo las destinaría a gastarlas contra esta gente que están ahí arriba, principalmente. Y luego intentaría igual ganar altura para hacer alguna cosa. No tenemos enemigos por aquí. ¿Los está marcando en rojo? Esto es nuevo, ¿no? ¿O es porque estoy agachado? Sabéis que tenemos un talento que nos marca a la peña cuando estamos agachados. ¿Vale? Vale, no te preocupes. Esto está... Vale, es porque estamos agachados, seguramente. Vamos a cambiar de arco. Vamos a ponernos nuestro arco... De precisión. Y luego, por cierto, tenemos otro más. Que nos... Con lo cual aún nos quedan flechas. Cierto es. Vale, mi objetivo es matar la gente que está en puestos altos. Para evitar que nos estén dando por saco constantemente. Uno. Ese de momento no me interesa. Aunque por ahí hay unas barricas muy ricas. Dos. Y había un tercero. Creo que... Ahí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Este y barricas. Este es mi orden, ¿eh? Luego ya... Miebra. ¿Pero en serio está pasando esto? ¿Ese tío de ahí arriba... ¿Qué es? Ha visto un cadáver, creo, ¿eh? ¿Lo veis? Vale, vamos a liarla. Ahí. Tú estás muerto. Y Grunt, el... El grandullón. Viene corriendo, ¿eh? Uy. Vale, vamos a cambiar de arco. A ver si con este... Le podemos ir dando un poquito para el pelo mientras viene corriendo. Pero pégale, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Madre mía. Empezamos con los bugs de mierda, ¿eh? Esto no mola. Venga. Muy bien. A ver si nos da. Ah, flechas, runa de armadura. Y por aquí no sé si queda mucha gente más. Yo creo que hemos hecho... Limpieza molona. Ahí arriba había una jaula. Esa de ahí. Pensaba que igual hubiera alguien por ahí encerrado, pero no. Ups. Había más gente. Era de esperar. Qué ruidina hace, ¿eh? El arco. Cuidado que... Por aquí hay un tipo de estos del casco. Ahora no es el momento de abrir el menú de la orden, de verdad. ¡Uf! Poder 160, ¿eh? Y no sé dónde está el tipo, pero... Me lo marca por aquí, ¿no? ¿Quién coño me está tirando? Ah, sí, sí. Es el del casco, ¿lo veis? Joder. ¿En serio? Bueno, este me revienta, ¿no? Lo siguiente. Voy a intentar liberar a la prisionera. Y largarme corriendo como... Me acabo de liberar. Es que viene ese tío, ¿sabes? Que tiene 160. O sea... Vale. Pero no sal. Por favor. No, no, vete. No quiero hablar contigo. ¡Uh! Espada larga. ¡Wow! Vámonos, vámonos. Montura disponible. No me jodas. Venga. No quiero... Es que no quiero saber nada de este tío. Pero nada, ¿eh? Eres un cobarde, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Encima viene un oso. Vámonos, vámonos. Vale. Yo creo que el combate este ya está. No sé... ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. Coño es eso. Pero, ¿qué os pasa en esta región? De verdad, ¿eh? Joder, qué gente más... Pesada, por favor. Vamos. Mira, aquí hay unas ruinas romanas. ¿Eh? Con gente, también. Está todo a pecar. O sea, esto es... Lo peor. O sea, por favor, dejadme en paz. Yo venía a hacer una misión a ver si me daban unos ópalos. ¿Sabéis? Ya está, ¿no? No venía nada más. No quiero ahora que... ¡Uh! Oye, y si... ¿Metes el grandullo no ese contra el bicho malo? No, no. Vale, vamos a ver. Este sigue por ahí. Es que 160, por favor. O sea, yo no tengo capacidad de enfrentarme a eso ni de coña. Soy demasiado malo. No lo voy a negar en mi vida. Vale, aquí está el tipo. ¿Quién eres? La ágil y flexible Wufa prefiere delimitarse a herir de muerte a sus objetivos en lugar de acabar directamente con sus vidas. Me gusta ver cómo mueres desangrado. Asegura. Hay que disfrutar el momento. Dijo en las últimas declaraciones en su maravillosa Villa de Marbella. Wufa y la lanza de Fresno suelen beber juntos. Vale. Pues esta tía chunga que quería matarme no sé si me ha permitido completar la misión. De hecho, vamos a mirar un momento el mapa. A ver si nos dejan volver con la misión completada. O por el contrario, la tenemos todavía por resolver. En teoría estaba por aquí y no aparece. O sea, yo creo que ya está resuelta. Podríamos intentar hacer un viaje rápido a ver si nos dan esa posibilidad de haberla revelado. Vamos a mirar. No me dice que esté resuelta. O sea, que no tengo tan claro... No tengo tan claro que la tengamos resuelta. Igual teníamos que hablar con la tía. No lo hemos hecho. Y hemos perdido una maravillosa oportunidad. Pero claro, es que... ¿Eh? ¿Te quedas ahí? ¿Cuál era? Era esta de aquí. Han capturado a un informador de la red de los mil ojos cuando me rodeaba por un campamento militar. Vale, vamos a mirar. Pero sí, volviendo al campamento, con la calma, hay que volver a cruzar los osos... Bueno. Ah, es que luego la gente dirá que la vida de un vikingo no es extremadamente complicada. Joder, pero ¿habéis visto? ¿Qué panorama? Mira, mira. Que no, que no, que no. No queremos más herejes. Ay, pues no, yo me voy. Si no queréis herejes, yo me largo. Tú no te preocupes. A mí lo que me preocupa es el tío ese del casco que está por ahí. ¿Dónde se me ha ido esto de repente? Vale. Esto se ha ido a Yugoslavia. Me preocupa este. Este señor. Me preocupa mucho. Pero si no está, pues oye, pasa nada. Ya podemos... Podemos volver. Pasamos de los osos. Esto no sé qué es. ¿Por qué hay una antorcha aquí? Seguir misión. Eso quiero, eso quiero. Dime qué tengo que hacer. ¿Qué hago? Había por aquí algo que quería pillar, pero no lo veo. Vale. Vale. ¿Y qué se supone que está pasando con esta misión? Aparece por aquí. Le hemos dado a seguir la misión. No nos dice nada. Ha quedado así como un poco en el aire, ¿eh? El tema no sabemos muy bien si tenemos que volver al campamento. O qué. La parte importante aquí es que el amigo del casco ya no esté. Eso es lo más importante. Y luego, pues, encontrar a ver si la colega sigue por aquí. Mucho cuidado aquí. Bueno, en teoría toda esta gente están ya muertos, ¿no? Solo quedaba el sargento... Segundo Gutiérrez, que estaba por ahí, pues, no sé, haciendo sus cosas. Ese de ahí está durmiendo. ¿Por qué? ¿Pero qué haces durmiendo? O sea, acaba de haber aquí unos asesinatos de la barra bendita. Tus compañeros muertos. ¿Y tú qué? Aquí a dormir. Bueno, a asesinar. ¡Hala! Bueno, pues, muy glamuroso todo. Aquí nos hemos cargado. ¿Os imagináis que es uno de los chungos de la peli? Ojalá toda mi vida hubiera consistido en beber cerveza y mear. Seguro que podría haber sido así. No, me temo que no pudo ser. Utilicé a la orden para llevar una vida de embriaguez. Pero pagué la cerveza con sangre. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Vale, pues mira, nos hemos cargado uno de la orden así de gratis. ¡Giflé! Noto obtenidas raciones y runa menor de lluvia. Vale, había más cosas por aquí arriba. Miraremos qué hay. Y estar pendientes de ese cuerno de caza que si suena toca alargarse corriendo otra vez, ¿eh? Es que sé que os parezco muy cobarde, pero... Vaya. Es que me revienta, ¿no? Lo siguiente. Él solito, ¿eh? Me mira, parpadea un poco y me revienta la tipa de la lanza. No estoy viendo a la prisionera y tal. No sé si nos habrá servido la misión. O por contrario, la hemos perdido. No lo sé. Bueno, si la hemos perdido tampoco es un drama súper importante, ¿eh? No va a pasar nada. Hemos perdido pues un ópalo dos o cinco o diez. No sé. Total, para comprar algo chetao. Que nos vendría muy bien. Basta. Tanón que deja de ver la parte positiva de todo. Vale, pues no parece que por aquí haya mucho más. Voy a hacer una cosa. Voy a volver al campamento así... En modo rápido. No quiero que ese tío me vuelva a aparecer. Voy a pasar de esto de ahí, de calle, vaya. Cada vez esta gente está como más activa, ¿eh? Habrá que enfrentarse a ellos porque tarde o temprano tendremos que hacerlo. Por cierto, tengo dos... Esto de aquí quiero ir a mirar qué es. Poder 20, ¿eh? Que lo tenemos a huevo. Lo que pasa es que está un poco lejos, pero bueno. ¿Qué es? Lecheshire. Y vale, ahí iremos a mirar cosas. Vamos a hacer un viaje rápido. A ver si nos cuenta esa misión que hemos hecho. Yo creo que sí. Hemos liberado a la tipa. Lo que pasa es que no hemos hablado con ella. Y no sé si es que igual teníamos que hacerle todo entero. Venga, vamos a ver si el tendero nos da por buena la... La misión y si no, pues nada. Se nos habrá bugueado por aquí y mala suerte. Hola, he cumplido una misión. ¿Te vale? ¿Quieres algún contrato para mí? Acaban de informarme de una tarea diseñada para tus habilidades. Vale, está... Está hecha. Creo que tendré más contratos cuando el ánimo te acompañe. Y creo que no hay... Creo que no hay... Tengo que irme. Nos vemos pronto. Vete tú. Yo me quedo aquí. Venga. Creo que no hay más opción de... De... De rehacer la misión ni nada por el estilo. Simplemente se nos ha perdido. La tenemos bugueada de por vida ahí. Gracias a la aparición de... Eh... Air for Wine. Que ha venido a tocar la pera. No, no era Air for Wine. Era... Wufa. Wufa la... La toca narices. Y ahora nos queda pues esto. El berserker misterioso. Bla, bla, bla. Gente, ¿qué os parece? Lo dejamos aquí. Ha sido un poco accidentado. Hemos hecho por eso un par de misiones secundarias. Hemos visto que tal funcionaba esto. Hemos visto la misión... Buah. Brutal del asesino. Que era saltar desde un acantilado. Lo que sí que podríamos hacer es mirar la orden. A ver a quién nos hemos cargado. Porque nos lo hemos cargado así casi sin querer. ¿Verdad? Gife y Big Moon. Gife, ¿qué nos cuentas? Guardián de la abundancia. Palatino Gife. Gifle. La lanza del fresno. Gifle no encajaba del todo en la orden. Nunca le importaron mucho la jerarquía y las reglas. No obstante, se percató de que al realizar el trabajo de la orden disfrutaba de una libertad enorme. Libertad para entregarse al hidromel y al libertinaje. Pero libertad al fin y al cabo. Gracias a su audacia en combate y su astuto juicio alcanzó el rango de palatino. Lo cual empezó a estrechar vínculos con varios grupos de bandidos y a someterse a la voluntad de la orden. La lanza del fresno. ¿Este es el que he viajado con esta tía? Sí, ¿no? El ágil y el tratado prefieren invitarse a la... Blablabla. Blablabla y la lanza del fresno suelen beber juntos. Ah, vale. Son amigos y residentes en Mallorca. Vale, pues ya estaría. Como digo, ha sido así un día un poco raro. Hemos hecho un poco de todo. Quizás no ha sido lo mejor. Pero, oye, poco a poco la historia va avanzando. Poco a poco vamos ganando poder. Repartir estos puntos miraré qué más tenemos por hacer. Y en todo caso, lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta entonces que vaya todo muy bien. Malditos osos un poco más. Es que, en fin, mala suerte.